¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Acá estamos en tu clase de razonamiento matemático. Vamos a realizar esta clase sobre operaciones básicas de fracciones de igual denominador. A ver, vamos a ver. Acuérdate que tanto RM y lógico están a la par en los temas para poder avanzar y también realicen las operaciones con fracciones. Vamos a ver el siguiente. Nos dice, a ver, ajá, operaciones básicas con fracciones de igual denominador. Nos dice, a limpiar, se ha dicho, dice, ayer Camila limpió tres octavos de su cuarto y hoy va a limpiar cuatro octavos. ¿Qué parte le falta limpiar? Ajá, dice, ¿qué parte le falta limpiar? Primero tenemos que saber cuánto limpió. O sea, voy a sumar tres octavos más cuatro octavos. Es lo que limpió, ¿sí o no? Eso quiere decir que vamos a tener que sumar estas dos fracciones. Si te das cuenta, tienen el mismo denominador. ¿Qué clase de fracciones son los que tienen el mismo denominador? ¿Fracciones qué? ¿Homo? Homogéneas. Muy bien. ¿Qué dicen las fracciones homogéneas cuando se suma? Se coloca el mismo denominador y los numeradores se van a sumar. Se van a sumar. Listo. Facilito. Tres más cuatro, siete. Y se coloca el mismo denominador. Siete octavos. Entonces, sabemos que mi queridísima Camila hizo siete octavos de limpieza. Pero dice, quiero saber cuánto le falta. Acuérdate que si ella está limpiando un cuarto, un cuarto completito, ahí está el cuartito. Ella solamente ha limpiado siete octavos. Entonces, yo quiero averiguar cuánto este pedacito que falta. Cuando hablamos de un solo cuarto, estamos hablando de la unidad. Muy bien. Y esa unidad es igual a ocho entre ocho. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ocho entre ocho es igual a uno, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo quiero saber este lugar sombreadito, que es lo que le falta, yo voy a tener que restar ocho octavos menos... Siete octavos. Siete octavos. Listo. Entonces, resto ocho octavos menos siete octavos. Igual, acuérdate, como son homogéneas, se mantiene un denominador y se restan los numeradores. Ocho menos siete uno. Sería un octavo. Le falta limpiar un octavo. Un octavo. Listo. Muy bien. Vamos aquí con los ejercicios. Dice, colorea con diferentes colores cada fracción y completa. Ajá. Vamos a ver. Voy a pintar de color rojo la primera fracción. Cinco octavos. Tengo que pintar cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora, voy a pintar de otro color. Voy a ponerle verde. Tres octavos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Entonces, vamos aquí a sumar. Cinco octavos más tres octavos. ¿Cuánto nos sale? Ocho octavos. Ocho octavos. Ocho octavos. Muy bien. Sale ocho octavos. Y colocamos ocho octavos. Dice aquí, voy a sumar un cuarto. Ah, voy a pintar un cuarto. Pinto acá. Ahí está. Un cuarto. Dice que me tiene que dar tres cuartos. ¿Más cuánto le tengo que sumar para que me des tres cuartos? Dos cuartos. Dos cuartos. Muy bien. Dos cuartos. Acá voy a pintar dos cuartos. Excelente. Muy bien. Sigamos. Aquí dice, ay, no sabemos el primero, pero sí sabemos el segundo. Cinco doceavos. Vamos a pintar cinco. A ver. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahora dice que la suma me tiene que dar nueve doceavos. ¿Cuánto tengo que poner ahí? Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Muy bien. Cuatro doceavos. Claro. Cuatro doceavos más cinco doceavos. Nueve doceavos. Pinto cuatro. Dos, tres y cuatro. Muy bien. En el siguiente, dice que hay dos sextos. Vamos a pintar uno y dos. Cuatro sextos. Dice que me sale seis sextos. ¿Cuánto le voy a aumentar? Cuatro sextos. Cuatro sextos. Cuatro sextos. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro sextos. Listo, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Aquí nos dice que hay dos sextos. Vamos a pintar dos. Uno. Y dos. Y dice que la suma sale cinco sextos. ¿Cuánto le tengo que sumar? Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Ahí están entendiendo todo, ¿no? Veo que no hay ningún problema, no me dicen nada. Significa que están entendiendo. Sí, profesor, estamos entendiendo. Listo, tres sextos. Excelente. Vamos acá al siguiente. Cinco veinteavos. Voy a pintar ¿Cuántos? Cinco. Cinco. Tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto le tengo que aumentar para que nos dé doce veinteavos? Siete. Siete veinteavos, profesor. Siete veinteavos. Muy bien. Pintamos siete. Siete. Cinco. Seis. Siete. Ustedes lo pintan completo, no se olviden. Listo, vamos aquí. Nos dice fracción que no sabemos más un cuarto nos da tres cuartos. ¿Cuánto tiene que ser la fracción? Dos cuartos. Dos cuartos. Muy bien. Dos cuartos. Excelente. Vamos a pintar uno y dos. Y el un cuarto lo vamos a pintar de otro color. Ahí está el verdecito. Listo. Vamos con el siguiente. Tres quintos nos dice aquí. Vamos a pintar uno, dos, tres. ¿Cuánto le falta para que sean cinco quintos? Dos, dos, dos. Dos quintos, profesor. Dos quintos, profesor. Dos quintos. Muy bien. Dos quintos. Dos quintos. Excelente. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ya. De ahí lo completas. Voy a pasar al siguiente. Ajá. Ya. Listo. Mira, dice el siguiente ejercicio. Resolve los siguientes problemas. Había cinco sextos de una riquísima pizza y se comió tres sextos. O sea, había cinco sextos y se comió tres sextos. Ajá. Voy a restar. Ahora, ¿Qué parte queda? ¿Cuánto nos queda, chicos? La mitad. Dos sextos. Dos sextos. Dos sextos. Muy bien. Queda dos sextos de pizza. Claro, porque ya se habían comido un pedacito, pero había quedado cinco sextos, dice, ¿no? Se habían quedado cinco sextos. Y después se comió tres sextos. Te está pidiendo que cinco sextos menos tres sextos nos da dos sextos. Dos sextos. Muy bien. Dice, de doce huevos que había, Rosita utilizó cuatro. Ajá. Dos entre doce. O sea, ¿Cuántos utilizó? Cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro de cuántos huevos que había en total? Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Ocho doceavos de los huevos. Muy bien. Excelente. Excelente. Pasamos al siguiente. Ajá. Acá tenemos que completar. Sencillo. Sencillo. Mira, mira, acá Ocho octavos Cinco octavos Para que sea tres octavos, ¿qué pasó? ¿Se sumó o se restó? Menos Muy bien, mira, dos octavos En la B Para seis octavos, ¿qué pasó? Se sumó ¿Qué se sumó? Cuatro octavos Cuatro octavos Cuatro octavos A ver, ¿estás seguro? Mira el gráfico Tres octavos Ocho octavos Claro, mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho El total Le estás quitando lo que está pintado ¿Y cuánto nos queda? Seis octavos Seis octavos Ajá, a ver, todo completito ¿Cuánto es aquí? Doce Doce Muy bien, entonces sería Doce, ¿qué? Doce Doceavos 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 ¿Qué le vamos a quitar? Cinco Cinco doceavos Muy bien Cinco doceavos ¿Cuánto nos queda? Siete doceavos Muy bien, siete doceavos Muy bien, muy bien La D ¿Cuánto sería? Doce 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 también, ¿no? No sé ¿Menos cuánto? Menos cuatro doceavos Cuatro Cuánto nos sale? Cuatro doceavos Ocho doceavos Ocho doceavos Muy bien Muy bien Vamos con la E Nos dice diez décimos Es el total Y lo pintado hay que quitarle Cinco décimos Cinco décimos Listo ¿Cuánto nos queda? Cinco décimos Cinco décimos Muy bien Aquí ¿Cuánto sería el total? Ocho Nueve Nueve A ver, vamos a ver Voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve novenos ¿Cuánto le quito? Seis Seis novenos Seis novenos Muy bien ¿Cuánto nos queda? Tres novenos Tres novenos Muy bien Muy bien Muy bien Aquí sería veinte veinteavos Ahora, ¿cuánto les voy a quitar? No, no Diez es Diez Veinteavos Veinteavos Diez veinteavos Y resta Diez veinteavos Sale diez veinteavos Diez veinteavos Diez veinteavos Diez veinteavos Diez veinteavos Seis Ahí es doce Es doce Ahí es doce Aquí es doce Doce Aquí es doce Si se corta vuelven Va, ya Entonces aquí vamos a corregir Veinte veinteavos Menos Doce Doce Veinteavos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Por qué me interrumpes? Estoy hablando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Ahora le quitamos doce veinteavos Sería ocho Veinteavos Ya, este uno no va Sería ocho veinteavos Listo Muy bien Ocho veinteavos Acuérdate que este no va No pienses que este vale Este no va Es ocho veinteavos Veinteavos Ya lo voy a poner así Vamos con El H ¿Cuántas partes en total tiene este figura? Seis 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 ¿Veis qué? Seis sextos Seis sextos ¿Cuánto le voy a quitar? Dos sextos Dos sextos Dos sextos Igual aquí hacemos la pirámide Ahora con fracciones homogéneas Mira Acuérdate que en la pirámide Los dos que están en la base Va a dar el que está arribita ¿Ya? Los dos que están abajito Dan el que está arriba Aquí igualito Estos dos que están abajo Dan el que está aquí arriba Y estos dos que están aquí Dan el que están acá arribita ¿No? Ya acuérdate que esa es la regla básica de la pirámide Entonces vamos a resolver Yo tengo un quinceavo ¿Más cuánto me da cuatro quinceavos? Tres quinceavos Muy bien Tres quinceavos Tres quinceavos Acuérdate que aquí está con suma Un quinceavo más tres quinceavos Me da cuatro quinceavos En este otro lugar que vemos aquí Tres quinceavos más cinco quinceavos ¿Cuánto nos da? Ocho quinceavos Ocho quinceavos Ocho quinceavos Muy bien Ocho quinceavos Se cumple Cuatro quinceavos más ocho quinceavos es doce quinceavos Listo, se cumple ¿Sí o no? ¿Correcto o no? Sí, profesor Sí, profesor Ya, listo Aquí vamos a completar Tengo tres veinteavos ¿Más cuánto? Para que me dé siete veinteavos Cuatro veinteavos Cuatro veinteavos Cuatro veinteavos Muy bien Listo, cuatro veinteavos Muy bien Seguimos Profe, acá no tengo a nadie Ah, tranquilo, tranquilo Vamos desde arriba Ajá, desde arriba para ver Siete veinteavos Más cuántos me da dieciocho veinteavos Reza, profesor Cuatro menos tres me da uno Acá, no, te estás confundiendo Te estoy preguntando algo mira. Cuatro más tres me da siete. Once veinteavos, profe, once veinteavos. Muy bien. Once veinteavos. Once veinteavos. Excelente. Excelente. Siete veinteavos más once veinteavos me da cuánto? Dieciocho veinteavos. Ajá. ¿Ves? Ahora aquí vamos. Y ahí es cinco. Tres veinteavos más cuánto me da once veinteavos? Once veinteavos. Siete. Ocho. Ahí es ocho. Ocho veinteavos. Ocho veinteavos. Ocho. Muy bien. Muy bien. A ver. Como son fracciones homogéneas, ya, para que no te confundas, tú haces lo siguiente, mira. Tú sabes que siempre va a repetirse el veinte. Entonces, tú déjalo el veinte, colócalos ahí, ¿no? Y solamente vas a hacer las sumas con los numeradores. Voy a hacer el ejemplo acá. Aquí sabemos que todos los denominadores en este siguiente ejercicio van a ser ¿cuánto? Dieciocho. Ocho. Ya, los coloco. Ocho. Los coloco ahí, ¿ya? Así, ya no me voy a confundir. Los coloco ahí, ya no me voy a confundir. Porque sé que todo eso se va a repetir. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a operar los numeradores. A ver. Yo digo, dieciocho. Diez más, ¿cuánto me va a dar dieciocho? ¿Qué más? Ocho. 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 Muy bien. Bravo. Listo. Completo y el ocho. Pero no me afectó en nada porque yo sé que es ocho dieciocho avos. No hay problema. Sino para no confundirme, yo coloco todos los denominadores y solo voy a operar los numeradores. Listo. Ahora mira, ocho dieciocho avos. Acá tengo seis dieciocho avos. Dieciocho avos. ¿Cuánto me falta? Ahí me tiene que dar dos. Dos dieciocho avos. Dos dieciocho avos. Muy bien. Dos dieciocho avos. Ya lo completé. Y para el otro lado. Cuatro dieciocho avos. Cuatro dieciocho avos. Muy bien. Muy bien. Listo. Sería así. Seis dieciocho avos más cuatro dieciocho avos nos da dieciocho avos. Listo. Sencillo. ¿Todo claro, chicos? Sí. Sí. Profesor. Profesor. Eso sería todo por la clase de hoy.